Bienvenidos a ViveMiamiNews.com, su fuente de información para los mejores eventos en el arte y entretenimiento en Miami. Nos encontramos en la galería Curator's Arts Voice, donde se presenta la muestra de 22 artistas latinoamericanos llamada The Soft Line. Las esculturas que tenemos en este show tienen cada una una diversidad de materiales. Ana Llovinasso, resina, Antonio Ugarte, pintura, utilizando el pentimento, Rosario Bono, utilizando el arte abstracto expresionista, Graciela Montich, utilizando el street art. La idea mía como curadora es crear la diversidad que representa las voces latinoamericanas, locales e internacionales en el arte contemporáneo. Mis esculturas principalmente son con figuras abstractas, pero siempre enlazadas entre sí y en parte ascendente. Es tratar como de mostrar lo que es la vida y siempre en positivo. La exhibición The Soft Line está abierta al público hasta mayo 23. Vive Miami News recomienda, en el mundo de la música, la Miami Symphony Orchestra bajo la batuta del maestro Eduardo Marturé. Se presenta la extravaganza Stainway, un concierto para seis pianos y orquesta de Franz Liszt, basado en un tema de la ópera de Bellini y Puritani. La obra lleva el nombre de Exameron, una palabra griega que refleja los seis días de la creación del mundo. La Florida Gran Ópera presenta El Cónsul de Giancarlo Menotti desde mayo 9 hasta el 16. Esta ópera se estrenó en Broadway en 1950 con gran éxito, seguido de esto en la escala de Milán, dada la importancia de esta ópera americana. Vive Miami News recomienda el Arts Ballet de Florida, mayo 9 en el Aventura Cultural Center y mayo 10 en el Broward Center, con el programa Pentimento, con música de Juan Sebastián Bach y coreografía de Vicente Nebrada. Recomendamos también en el Hard Rock Live, se presenta Bette Midler, con su gran show Divine Intervention, el 9 y 10 de mayo. Estas son nuestras recomendaciones para esta semana en Vive Miami News. Recuerde ir a nuestra página web vivemiaminews.com para más información sobre estos eventos. Y hasta la próxima semana, los espero en estos eventos.